Música Quiero que conozcas al maestro Quiero que conozcas su poder Para que le sirvas diariamente Para que le sirvas solo a él Cristo nos salvó y es un buen amigo Él subió en las nubes y triunfó Y cuando yo andaba tan perdido Cristo nada más me pudo amar Oh pero que amigo es Jesús Me ama, me da de su poder También me salva, su mano pone en mí Y estoy enfermo Él cuida de mi vida Mientras duermo Me dice que me ama Me ama tanto Me da del poder Espíritu Santo No importa lo que venga A mi vida Solo estoy esperando Tu venida Aleluya Alabanzas al Señor Quiero que conozcas al maestro Quiero que conozcas su poder Para que le sirvas diariamente Para que le sirvas solo a él Cristo nos salvó y es un buen amigo Él subió en las nubes y triunfó Y cuando yo andaba tan perdido Cristo nada más me pudo amar Oh pero que amigo es Jesús Me ama, me da de su poder También me salva Su mano pone en mí Y estoy enfermo Él cuida de mi vida Mientras duermo Me dice que me ama Me ama tanto Me da del poder Espíritu Santo No importa lo que venga A mi vida Solo estoy esperando Tu venida